Este miércoles se llevó a cabo la cuenta pública de la gestión del último año de carabineros, donde destacaron que hay un aumento importante en decomisos de droga, siendo la primera región de la macrozona norte en incautaciones de droga, y que además presentó un incremento en las fiscalizaciones. Hay una tendencia al delito que tuvo un incremento durante el periodo de análisis, pero los resultados de las gestiones operativas son muy claros y muy decidores. Tenemos un incremento en nuestras fiscalizaciones, incremento importantísimo en el decomiso de droga, más de 7 toneladas de droga decomisada en esta región, siendo la primera región de la macrozona norte en decomiso de droga, más de 170 armas de fuego retiradas de circulación, 440.000 controles desarrollados por carabineros, tanto vehiculares como de controles de identidad, en fin. Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho en particular en la provincia de Loa. Hay números interesantes, por decir, esta es la región donde hay mayor cantidad de decomisos de drogas, más de 7 toneladas. Ese es un trabajo importante que está haciendo particularmente carabineros a través del Loa 17, pero también con todas sus otras unidades. Buena parte de ese trabajo se desarrolla precisamente en la provincia de Loa y hay una labor también relevante en ese contexto en el sector fronterizo. Asimismo, destacaron que el periodo que contempla la cuenta pública de carabineros, estos acudieron a más de 540.000 procedimientos policiales, es decir, un promedio de uno por minuto, y se realizaron más de 440.000 controles y fiscalizaciones, además que destaca la disminución de los delitos de mayor connotación social en la comuna. Participamos de una cuenta pública impecable por parte de nuestro mando zonal, donde se da cuenta de todo el trabajo y lo destacado del trabajo aquí en la región de Antofagasta y en lo particular en esta provincia, las cifras hablan por sí mismas. Hemos disminuido todos los delitos de mayor connotación social, siempre hay puntos en los cuales seguir trabajando y en los cuales estamos trabajando y esperamos lograr continuar en ello y satisfacer las necesidades de la ciudad de Calama para hacerla una ciudad más tranquila. El despliegue operativo permitió a carabineros poner a disposición de la justicia a 21.312 personas por diferentes ilícitos, y de estos el 22% por delitos de mayor connotación social. Entre las cifras entregadas se destaca las 172 armas de fuego y 616 armas blancas sacadas de las calles, además de la incautación de más de 7 toneladas de droga y la recuperación de 1.343 vehículos robados en toda la región de Antofagasta.